A mí me la pasa bien, ¿eh? Y la mosca, la mosca, la mosca. ¡Uy! Todo, todo. El crack y el crack, además. Debe de ser eso de los horarios, ¿eh? Ellas tienen un horario diferente al nuestro. ¡Mira! ¡Uy! Ahora nos estaban mirando. Ya lleva, mira. ¿Ves? El crack, el crack no falla. Mira, con tu material, con tu material. Porque estaba enseñada la mía, ¿eh? Mira, qué buena. Guapa, ¿eh? Bueno, con esto cerramos. Cerramos el kiosco hoy con esta. Muy bien. Mírala, qué guapa. Es que con... con la caña buena, la mosca buena... Bueno, no hay nada que hacer, ¿eh? Muy bien. Muy bien, con tu estilo. Así me gusta. Así me gusta. Así me gusta. A tu estilo. Ahí, ahí me lo. Ahí le has dado, ¿eh? Como... Con mi caña... Todo, la mosca buena. Todo, la mosca buena. Como dice de mi pueblo, con buena picha bien se jode. Nos vamos a salvar. Nos vamos a salvar, sí.